¿Qué mejor manera de disfrutar el fin de semana que conociendo nuevos artistas y nuevos talentos de nuestra ciudad? Una ciudad que suena a rock, a pop, a reggae, a reggaetón, a electrónica, mejor dicho, todos los géneros musicales son protagonistas en esta Playlist. Hoy, como siempre, tenemos unos invitados de lujo que nos van a llevar en un viaje de sonidos porque la música es el destino. Así que no te muevas. Yo soy Juliana Gómez y esto es Playlist Medellín. Eh, amigos de Playlist Medellín, soy Chelo La Cabra y los invito a que se parchen a este video llamado ¿Quién dice? Habla sobre el respeto a la diferencia. Espero les guste un montón. Besos. Chelo La Cabra es una cantante de Medellín con mucho por decir y transmitir. Con su música, ella no solamente hace mover los cuerpos, también el pensamiento. Su propuesta visual es llamativa y colorida y se complementa perfectamente con su estilo, en el que confluyen varios géneros como el rock, la salsa, el tango y hasta el reggaetón. En 2018, Marcela, más conocida como Chelo, lanzó su primer EP Revolución de la Esencia. Un llamado a encontrarnos con nosotros mismos, a localizar nuestro arte y a ser libres. Rebeldía de la Buena es lo que transmite esta cabra con su proyecto que día a día se consolida en la escena musical de la ciudad. Los quiero invitar a que se disfruten este video. Una canción de mucho power femenino llamado Mala. Hey, muchas gracias a mi gente de Playlist Medellín por escuchar mi música. Espero que les haya gustado un montón. Yo soy Chelo La Cabra. Asimismo me encuentran en redes sociales, arroba Chelo La Cabra. Les mando un fuerte abrazo, un besote y nos vemos. Pura vida para ustedes. Chelo, qué gusto tenerte en nuestra playlist. Chelo, qué gusto tenerte en nuestra playlist.